Vamos a ver, esto puede salir muy bien o muy mal. ¡Hola! Buenas a todos, bienvenidos a esta cosa que se me ha ocurrido y es que en listas de lanzamientos hay muchas, de hecho yo hice una en tiempos de último nivel donde recopilaba todos junto a invitados, la verdad es que estaba bastante guay. Junto a invitados hablábamos de todos los juegos que salían durante ese mes. Y también tuve una pequeña sección en la que hablaba de las películas que yo había visto a lo largo del mes. Pues esto es una fusión en la que vamos a mezclar, por un lado, los estrenos y por otro lado, los lanzamientos de junio de 2022. ¿Por qué? Pues porque este mes ya empieza a ser... Está lleno de todo, esto es un no parar. Puede que si coges las cosas por separado digas, va, bueno, pero como metas pelis, series y videojuegos en un solo coso, esto revienta por todos lados. Aparte, como estaréis notando, estrenamos croma y esto puede salir regular, regular, tirando a mal, así que igual este vídeo no lo veis jamás. O igual queda medianamente bien y lo empiezo a aprovechar para otros vídeos y así me salto el copyright de YouTube y por lo menos puedo salir hablando. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, en qué queda todo. Y lo que vamos a hacer es eso, un recopilatorio. No es todo lo que sale, porque si fuera todo lo que me pegaría un tiro. Es lo que a mí más me interesa. Por un lado, las series que me llaman la atención, que en cuanto a series es verdad que no estoy muy al tanto de cuándo salen las cosas, así que bueno, habrá poquitas. Los estrenos que me parecen interesantes, por una razón u otra, luego os contaré. Y luego también los videojuegos que salen a lo largo del mes. No todos, sino los que me llaman la atención, los que me voy a comprar, os iré contando un poco. Así que un sorbito a este café italianini que tengo aquí y que comience la fiesta aquí. Mmm, delicious. San Eustaquia, Il Café, Italianini. ¿Ya? El día 1 no es estreno de este mes, pero me apetece comentarlo. Se ha estrenado la serie de Obi-Wan Kenobi. Se estrenó en realidad el viernes pasado, el último viernes de mayo. Pero estamos teniendo, pues, capítulo todos los miércoles ahora. Ha habido cambio de horario. Y poco más que decir. La mejor serie con el peor fandom. Si en algún momento, cuando acabe la serie, igual hacemos una review o tal, ya me extenderé aquí. Pero bueno, que sepáis que tenemos episodio de Kenobi todos los miércoles. Y eso es, canelita en rama. Luego también ha salido unos cuantos juegos bastante interesantes. El primero de ellos es uno que me recuerda muchísimo a Limbo. Se llama Silt. Y es un juego que parece limbo, pero bajo el agua. Somos un buzo. Tenemos que trasladar nuestra esencia a animales de las profundidades mientras tratamos de desvelar un secreto. Bueno, la verdad es que parece, estéticamente me parece muy chulo. Y lo tenéis en Instant Gaming por 10 pavos. El juego ha salido a 15. Creo que está rebajado de lanzamiento a 13 o algo así. Pero bueno, que sepáis que si lo queréis comprar, abajo tenéis un enlace si lo queréis hacer y de paso apoyar al canal. Yo aún no me lo he comprado, pero por 10 pavos yo creo que va a caer. ¿Cómo creo que va a caer Card Shark? Que es un juego que así a priori dices, ¿qué carajo es esto? Pero es un juego de devolver, que tiene muy buena pinta. En el que es un juego raro. A ver, va de lo que tenemos que hacer es, somos un metre que tenemos que ir llenando la copa a los comensales de una partida de póker. Pero nosotros estamos aliados con uno de ellos, les vemos las cartas y mientras limpiamos la mesa de una forma en concreto, le chivamos de qué palo van cada uno. Pero claro, no podemos hacerlo mucho porque nos delataremos y nos pillarán. Y todo eso aderezado con una estética que mola un montón y con una historia que parece ser bastante chula. O por lo menos el arranque que tenéis una Demon Steam, si queréis probarlo. Me ha gustado bastante, entonces yo creo que este va a acabar cayendo. Puede que sea una de las sorpresitas así inesperadamente guays del año. Y está la beta de Diablo Immortal. Con Diablo Immortal estoy un poco perdido. Porque creo que es beta, pero está ya en dispositivos móviles. Pero no sé si es el juego completo o es beta. El caso, yo tengo beta en PC, la probaré a ver si ahora cuando acabe el vídeo la pruebo un ratito. O este fin de semana. Y en móviles creo que ya está también. A mí no me va ni en la tablet ni en el teléfono. Pero bueno, que sepáis que Diablo Immortal, el juego de Diablo para dispositivos móviles que por las quejas ha salido en PC. Pues que ya tiene una beta y lo podéis probar. Otro que ha salido, también si es que ha sido una semana de lanzamientos cojonuda. Es Souls... Souls Deer. Que es un juego... Souls Deers. Que... También tenéis demo en Steam. Y es un juego que mola mucho. Estéticamente es un... ¿Cómo decirlo? Es una especie de pixel art súper bonito. Que recuerda a los beat em ups clásicos o un poco a Ghost and Goblins. Rogue Legacy, que no me salía. Que también se parecen bastante. Pero con temáticas un poco Souls. Yo solo he jugado a la demo. No puedo decir hasta qué punto. Es un Souls hiper difícil. Tiene tres niveles de dificultad. Pero la verdad es que estéticamente me ha ganado mucho. Y para no ser mi tipo de juegos... Me ha molado. Así que si os molan los Souls, echarle un ojo. Vamos con cine. Por un lado tenemos peli española Life is Life. La gran aventura. Creo que tiene como subtítulo. Que es una película que se suponía iba a salir el año pasado. Por tema de pandemia se retrasó. Y como es una peli de verano, pues aquí la tenemos. Pues al final como ha pasado con todas las pelis. Que se han ido moviendo a lo bruto. Peli tipo Goonies a la española. Con un grupo de chicos en un pueblo. Que hay un misterio. Tienen que ir a resolverlo. Pasan cosas. A ver. Así a priori igual no os la vendo mucho. Pero yo creo que si os gusta el rollete Goonies. Stranger Things. Hecho español. Y con un toque quizás más humano. Menos fantástico. No lo sé. Creo que puede ser bastante guay. Una peli emotiva. Una peli chula para ver con la familia. Ya sea en el cine o en casa. Yo desde luego iré a lo largo de esta semana. Y me llama bastante la atención. Creo que puede ser simpaticota. Luego tenemos uno de los grandes estrenos. Se supone del año. Todo a la vez en todas partes. Everything, everywhere, every time. O algo así. Una película sobre el multiverso. Hostias como panes. Yo no sé muy bien de qué va. No he querido verlo. Lo vais a descubrir si sigo haciendo esta sección. Que yo no sé muy bien de qué van las pelis. A mí me dicen. Tienes que verla. Y digo. Guay. Me la apunto. Y esta peli todo el mundo la vende muy bien. En Estados Unidos ha sido un boom. Dicen que trata el tema de multiversos. Dimensiones paralelas de forma aberrante. Y encima se ha estrenado por aquí por mi ciudad. Cosa que es rara. Así que voy a aprovechar para ir a verla. Y apoyarla. Tiene pinta de que esta es de las obligadas del año. Y esta la tenéis en Netflix. Que vamos a hacer dos de Netflix seguidas. Es Garra. Una peli de Ben... Iba a decir Ben Affleck. No. De Ben... Ay. Adam Sandler. ¿Por qué decía yo Ben Stiller? Bueno. De Adam Sandler. De baloncesto. De estas me imagino que sea pues tipo la de Ben Affleck de hace unos años. Que igual por eso se me ha jugado así la mala pasada. En español es Garra. En inglés es Hassel. Y es pues eso. Equipo de baloncesto. Tienen que entrenarles y tal. Y todo el mundo dice que Adam está muy bien. Y yo creo que cuando Adam Sandler se pone en serio. Puede hacer grandes papeles. Aparte de muchas bobadas. Entonces. Interesante. Si tenéis Netflix. Tenéis ahí una opción guay. Como guay es... O buena pinta tiene por lo menos. Interceptor. Cinta con Elsa Pataki. Nuestra Elsa Pataki. Dándolo todo. En plan. Toyinas por todos lados. Un poco un Tyler Rake. Pero con Elsa Pataki. O al menos pinta parecida de Toyinas por todos lados tiene. Y oye. Mola. Porque yo hacía mucho que no la veía en una peli. Igual ha hecho mil cosas y yo no me he enterado. Pero bueno. Elsa Pataki dando hostias. Bien. Check. También. El día 8. Semana que viene. Estreno de Miss Marvel. La nueva serie de... De Luce M. Que tenemos a Kamala Khan como protagonista. Basa una serie de corte adolescente. Romántico. Super heroico. Así bastante chuli. Un poco supongo que en la línea de las... Primera. Segunda. Un poco tercera. De Spiderman. Yo le tengo muchas ganas. Le han cambiado los poderes al personaje. Pero habrá que ver cómo lo hacen. Cómo lo integran y tal. Y la protagonista. Que todavía no me sé su nombre. Es amor. Es alguien a quien hay que proteger de todo mal. Por favor internet. No os paséis con ella. Porque hay un... Lo poco que se ha visto de ella me parece que es una chica maravillosa. Y ojalá la serie sea... Este a la altura del personaje. Y creo que va a molar mucho. Pero bueno. Ya tenemos doblecita entre Kenobi y Miss Marvel. Todos los miércoles. Porque Disney es así. Y dice. Voy a estrenarlo todo el mismo día. ¿Por qué no una cosa uno y otro otro no? Ala. Ahí. Para que los que veáis todos os agobiéis. Porque agobiados. Voy a dejar de intentar enlazar cosas y voy a soltar. Porque se me acaban los argumentos. Jurassic World Dominion. El plan de la semana que viene es ir viendo Parque Jurásico. Las cinco películas de la saga. Porque se estrena la sexta y última. Veremos. Que reúne a todo el casting de todas las... De ambas trilogías. Con una película que después de Fallen Kingdom. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a pasar. No he visto ni un solo trailer. Vi un pequeño corto o algo así. Que sacaron tiempo a... Cuando todavía no había virus. De cómo iba a ser la... La película y demás. Una especie de teaser de algo que pasa. Que no sé si saldrá siquiera en el film. Pero vamos. Le tengo muchas ganas. Esta va a ser la semana jurásica. Si puedo igual os traigo un top de juegos de Parque Jurásico. O algo así. Porque me va a entrar el mono seguro. Pero bueno. Que sepáis que se estrena la sexta parte de Parque Jurásico. Ese mismo día sale un juego que... Yo no conozco mucho la saga. Soy sincero. No soy muy de postal. Sé que son juegos muy violentos. Que han tenido su público. Que son como juegos de culto. Pero yo no tengo ni puta idea. La cosa es que Postal Brain Damage. Es un postal en primera persona. Tengo entendido que la saga es en tercera. Con vista isométrica. Pero no estoy muy seguro. Igual hay alguno que sea en primera persona. Y yo no me he enterado. A priori no me llamó. Pero hay una demo del juego en Steam. Lo bajé y me ha gustado mucho. Estéticamente es muy bonito. Es como un retro parecido a la Play 1. O al Duque Nukem antiguos. Pero como guay hecho. Es muy onírico todo. Porque pasa en la mente del protagonista. Que no sé qué carajo le pasa en la cabeza. No sé si tiene un golpe. O le están haciendo algo. No sé. Algo raro. Y tenemos que matar a Tokiski. En los suburbios. Que es donde pasan las cosas chungas. Como diría Tim Burton. Entonces. No sé. En general. Me ha sorprendido. No sé si caerá o no. No creo que caiga de salida. Tampoco sale muy caro. Igual por Instagram. Y no sé si lo tenéis a buen precio. Pero yo lo que haría es probar la demo. Si os mola. Pues oye. Adelante. Parece ser un juego de estos. Para ver mientras. Jugar mientras estás viendo una serie o algo. Que creo que pueden ser interesantes. Tenemos día 10. Apuntar. Mario Strikers Battle League Football. El nuevo Mario Strikers. Nunca he jugado a la saga. Quizás esta sea la primera vez que le dé un tiento. Que es básicamente el Mario de fútbol. Tampoco he visto mucho. Más allá de lo que se vio en el Nintendo Direct. Tiene buena pinta. Creo que puede ser un juego muy guay para jugar con la familia. Y lo puedes complementar con el Switch Sports de hace unos meses. Pero bueno. Puede ser chulo. No sé muy bien cómo es la saga. Pero sobreentiendo que es un FIFA de Mario. Con poderes y cosas así guay y tal. Me parece muy mal que no salga Peach. Perdón. Daisy. Porque Daisy mola. Pero bueno. Y pues yo que sé. A ver. ¿Qué tal está? ¿Qué tal sale? Yo creo que puede ser simpaticote. ¿No? Si os mola el fútbol y Mario. Hubo uno en Cube. Y otro en Wii. Y no he jugado ninguno. Así que este será el primero que pruebe. El que sí que es uno de mis obligados. Porque por ahora el resto son cosas que oye. Pues igual compro o igual no compro. Pero el que seguramente compre. Pero tengo muchas dudas. Es The Quarry. The Quarry. The Quarry. El juego nuevo de Super Massive Games. Los creadores de Until Dawn. Y la Dark Pictures Anthology. De repente se sacaron la chorra hace dos meses. Y dijeron. Sacamos un juego ahora en verano. Tipo viernes 13. Con un montón de actores famosos. Y con el rollete más Until Dawn. Es decir. Más juego largo. Más decisiones. Según ellos tiene. Lo leí. 168 finales. Me parece que es algo así. Que digo. Pues será el mismo final. Pero que sobreviva uno, otro. O el de la moto. No lo sé. Tantas veces no me lo voy a rejugar. Ya te lo digo. Pero. Es mi rollo. Es mi mierda. Y encima yo creo que es un juego perfecto. Para hacernos ahí un directazo. Pues no sé. Igual el 12 o así. Hacer un directo toda la tarde. Mañana a tarde. Porque será largo. Me imagino que no sea un juego corto. Y a mí esos juegos me gustan mucho. Problema. Que sale a 75 pabacos en consola. Es verdad que en PC lo tenemos a 45. Cosas así. Pero en consolas. Porque a mí me gustaría tenerlo físico. Porque tengo toda la saga física. Del resto de sus juegos. Sale a 75. Y me parece una hostia. Es verdad que yo que sé. Es un mes flojo. Entre comillas. En cuanto a lanzamientos. Porque bueno. Este va a caer. Pero tampoco voy a comprar muchos más juegos. Por mucho que alguno si os lo recomiende. Que tiene buena pinta. Entonces pues no sé qué hacer. No sé si me lo compraré o no. Tengo que meditarlo. Lo hablaré con Neko. Porque si vamos a hacer el directo juntos y tal. Pues oye. Pues igual me animo. Pero no sé si va a caer día uno. O si esperaré a que baje. Porque es un juego que. En uno o dos meses. Mínimo está a 60. 50 y largos. Y sé a lo que voy. Vale que será más largo que una Dark Pictures. Que salen a 30. Pero no sé. Me parece un poco caro. La verdad. Veré. A ver. Ya os digo. Es probable que lo pille. Pero no estoy 100% seguro. Ese mismo día. Yo aquí os suelto cosas. A ver si os interesan. Sale Kimetsu no Yaiba. Las crónicas de Hinokami para Switch. Que ya estaba en PC, Xbox y Play. El juego es muy guay. Entonces pues si no teníais la oportunidad. Ahora lo tenéis. Si os gusta Kimetsu. Sale también Metal Max Xenor Reborn. No tengo ni puta idea de lo que es. Y lo que he visto jugablemente. No me gusta. Pero la portada me mola mucho. Yo soy muy así. La portada mola mucho. Entonces pues me llama la atención. Pero el juego jugablemente no me gusta en nada. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Igual a vosotros si os llama. Luego el día 16. Que lo tengo ya reservado. Y precompradísimo en Instagaming. Starship Troopers Terra and Command. Si recordáis un top que hice hace. Yo creo que no. No había pasado ni la pandemia. Le tenía muchas ganas. Es un juego de estrategia de Starship Troopers. A tiempo real. Una especie de Starcraft de Starship Troopers. Que es como el homenaje del homenaje. Porque Starship Troopers es Starcraft. Y Starcraft es Starship Troopers. Así que pues el círculo se cierra. Tiene bastante buena pinta. Creo que no sale en español. Yo lo tengo precomprado. Porque al final no me acuerdo a cuánto quedó. Pero creo que eran menos de 20 euros. 16 o así. No me acuerdo. Y va a caer día 1. Igual es un mojón. Pero Starship Troopers para pocas cosas que saca de muy de vez en cuando. Pues yo creo que hay que apoyarlo. Este cae si o si. Ya os digo. Ya está reservado. Y ese mismo día sale Redout 2. Es una saga tipo Wipeout. Tipo Fast Racing Neo. Tipo F-Zero. Tiene bastante buena pinta. Juego de velocidad y tal. Simplemente os lo dejo ahí. Y que lo sepáis. Y al día siguiente. Tenemos doblecita de cine. Por un lado. Lightyear. Que pena no tener a Bus aquí. Bueno. Ya el traeré. Lightyear. La primera película de Pixar. Que se estrena en cines. Desde hace casi 3 o 4 años. Porque ni Soul. Ni Luca. Ni nada. No se ha estrenado nada. Ni Red. Y Lightyear si se va a estrenar en cines. No he visto nada. Tengo ganas de verla. Porque obviamente es Pixar. Pero no se que esperar. Yo con que salga una peli entretenida de aventuras. Me conformo. Que luego es un peliculón. Pues eso que me llevo. No me gusta el tema del doblaje. Que obviamente no es el actor original de Bus. Ni en inglés. Ni en castellano. No tenemos a José Luis Gil tampoco por aquí. Un besito. José Luis. Que se que ves el canal. Mejorate pronto. Porque es la peli. Película que inspira al muñeco. O en la que se basa el muñeco. Que luego tiene Andy. Entonces es Chris Evans. Y es el doblador de Chris Evans. Y tal. No se que esperarme. Es un bus hiper realista. Entonces no se. Puede salir muy guay o muy mal. Pero Pixar hay que verlo siempre. Y si es en el cine. Pues mejor. Y ese mismo día se estrena. La peli. La moti. La automáticamente moti del año. La peli. La peli del año. El insoportable peso de un talento descomunal. Una peli de Nicolas Cage. Reencontrándose con personajes que ha hecho a lo largo de toda su trayectoria. Porque Nicolas Cage ya es un ser superior. Que ya no es una persona. Es un meme. Y como meme. Pues se relaciona con sí o mismo. No se que cojones sale de esto. Pero yo esa mierda la quiero ver. Y todo el mundo además la está poniendo muy buen. Muy bien. Hay muy buen casting. Y es Nicolas Cage. Es probablemente la mejor peli de Nicolas Cage. En años. Que tampoco es decir mucho. En según que cosas. Pero bueno. Que me mola mucho. Me mola el título. Me mola la idea. Y es el Cage Verso. Y esto pues hay que verlo absolutamente seguro. Que sepáis. Como dato. Que el día 21 sale Fall Guys. Free to Play para todas las plataformas. Switch y Xbox lo estrenan. Y Play y PC. Pues pasamos a tenerlo gratuito. Supongo que a los que ya tenemos el juego comprado. Nos den algo. Pero bueno. Que lo sepáis. Y eso. Que hay que jugar. Fall Guys mola. Fall Guys es vida y diversión. Día 21. El aniversario por cierto. Del personaje. Sale Sonic Origins. Otro que probablemente caiga. Muy probablemente. Porque le tengo muchas ganas. Sonic Origins. Remasterización. Remezcla de Sonic The Hedgehog. Sonic The Hedgehog 2. Sonic 3 y Knuckles. Y Sonic CD. Los cuatro juntos. En un paquete. Hecho con mucho amor. El Sonic 3 y Knuckles lo han tenido que rehacer de cero. El resto han usado las versiones que ya había en móviles. Con mejoras y tal. Tendremos a Sonic Tales y Knuckles. Me habría gustado que estuviera Amy. Y vamos a poder jugar todo con desafíos y tal. Y lo más interesante es que va a haber un modo historia. Con cinemáticas animadas a lo Sonic Mania. Que va a enlazar toda la saga de Sonic 1 a Sonic 3. Y eso va a molar un huevo. Yo le tengo muchas ganas. Sale a 30, 30 y pocos. Hay unas versiones con DLCs y tal. Que son 5 euros más que se los van a meter por el orto. Pero yo me lo voy a pillar. Ya os digo. No sé si día 1 Steam. O igual me espero a ver a cuánto queda por Instangaming y tal. Pero caer va a caer. Seguro. Porque le tengo muchas ganas. Además a partir de la peli me ha entrado un monaco de Sonic. De la hostia. Y Sonic Frontiers. No tiene mala pinta. Me mola. Habrá que ver. Día 22. Pato Aventuras llega a Disney Plus en España. Es un seriote según todo el mundo. Así que voy a aprovechar para verla. Es la primera temporada. Debían de estar subidas la 2 y la 3. O algo así. El caso es que bueno. Pato Aventuras llega ahora. Y por cierto. Ese mismo día acaba que no vi. Así que pues mira. Unas por otras. La casa sin barrer. Día 24. Tenemos triple cita de cine. Con por un lado Elvis. Que todo el mundo dice que va a ser un peliculón. No sé muy bien quién hace de él ni tal. Pero tiene pinta de que lo borda. Tom Hanks también está por ahí. Y ahora la moda de los biopics de estrellas de la música. Pues oye. Bohemian Rhapsody estuvo muy bien. Rocketman es maravillosa. Y esta pues oye. A ver en qué liga la ponemos. Pero bueno. Buena pinta tiene. Por lo menos para ser una peli guay. Tenemos también Black Phone. La nueva película de Scott Derrickson. El director de la primera de Doctor Extraño. Nos trae una peli de miedo con Ethan Hawke. No sé muy bien de qué va. Pero la estética así con la máscara y tal. Me salía un tráiler hace años. Hace un año o dos años. Por YouTube. Cada vez que veía vídeos. Y dije. Hostia. Pues esta peli mola. Y la gente dice que está bastante guay. La ponen como peli de terror chula. Puede ser de las sorpresitas del año. Así que. Apuntada. Y también me llamó la atención. Ayer fui a ver Top Gun Maverick. Y me pusieron el tráiler de Llenos de Gracia. Peli española. De una monja. Que crea un equipo de fútbol. Basado en una historia real. O no sé qué leches. También con niños. Y tiene bastante buena pinta. No sé si una peli para ir al cine. ¿Vale? Pero sí para vértela tranquilamente en casa. Y pues eso. Una tarde de chill. Yo creo que pues es una peli muy simpática. Y guay. Así que. Ahí os dejo también. La nota. El día 24. También. Se estrena el Capcom Fighting Collection. Que es un recopilatorio. En muchos juegos de lucha de Capcom. Especialmente la saga Dark Stalker. Que llevaba desaparecida. Ni se sabe. Yo no entiendo mucho de juegos de lucha. Pero sé que la gente que entiende. Está muy contenta con el recopilatorio. Así que ahí os dejo la nota. Puede estar guay. Tengo entendido que salía físico. Pero aquí en España no se sabe nada. Si sale igual. Es un juego así para coleccionar en un futuro. Pero bueno. Que sepáis. Que ahí va a estar. Tenemos también Fire Emblem Three Hopes. Uno de los más esperados del mes. De los obligados. Y pues básicamente. Básicamente un Mushou. Como fue Hyrule Warriors. Dynasty Warriors. Pero de Fire Emblem. No sé si es secuela de Three Houses. O si es un What If de Three Houses. El caso. Fire Emblem. Tiene muy buena pinta. La verdad. El juego. Con las tres casas y tal. Pero con la temática. Mushou de hostias. Si os molan. Puede estar guay. Yo este no creo que lo coja de salida. Pero bueno. Es Fire Emblem. Luego al final desaparecen. Pero es un Warriors. Entonces. Pues yo que sé. No lo sé. Tiene buena pinta. Pero como todavía tengo pendiente acabarme Three Houses. Creo que lo voy a dejar respirar un poquito. Pero vamos. De los interesantes obligados del mes. Luego. Tenemos un dueto de terror. El 25. Y el 28. El 25 sale en Madison. Es un juego de terror. Primera persona. Tal. Este rollete así. Que mola bastante. Que lleva una cámara. Me ha recordado un poco a Project Zero. No sé mucho más. Tampoco he querido ver mucho más. Pero es de estos juegos. Que a mí me molan. Y seguramente le pego un vistacito. Como es. Fobia. Saint Divina Hotel. Que es un juego portugués. Esto me ha molado. No sé. Es un dato estúpido que os dejo ahí. También de ese rollete. Pero en un hotel. El Madison no sé dónde se pasa. Dónde se. Dónde sucede. Porque solo he visto las imágenes del juego así de pasada. Pero Fobia pasa en un hotel. Tenéis también Demon Steam. Me ha molado bastante. Pues eso. Ese rollete. The Guest. Ese rollete. PT. Ese rollete. Visage. Ese rollete. Layers of Fear. Que no me salía. Que yo creo que puede ser guay. Ya os digo. Igual. Para ti borrarte así. Que tenemos todavía insomnies y tal. Pues igual. Tampoco te vas a meter todo en el pecho. Que igual te da un parrus. Pero bueno. Son juegos así de terror. Que yo os voy dejando. Que pueden ser muy interesantes. Para cuando os apetezca pasar miedito. Luego. Este me ha molado mucho. DNF Duel. No sé que es la saga DNF. Sé que son las siglas de algo. Sé que es una saga que gusta mucho. Que debe ser muy famosa en China. Y no sé ni de qué es. Me parece que es un MMO. No sé. No me entera muy bien. Pero el juego. Esto es un juego de lucha. Con los personajes de la saga y tal. Y tiene una pinta. Ca de la hostia. Mira que yo los juegos de lucha no soy mucho. Pero ahora con. Me metí hace poquito. Cuando salió el. El KOF XV. Y me está molando un montón. Pero este tiene muy buena pinta. Este es de los. Es de Art System Works. Los creadores de Guilty Gear. Ojo. Esto puede ser un juegazo. Visualmente se ve de maravilla. Es impresionante. Os recomiendo que busquéis un trailer o algo. Bueno. Aquí se estará viendo algo. Si he conseguido que funcione el croma. Entonces bueno. Tiene muy buena pinta. Yo me lo voy a apuntar. No creo que caiga. Pero. Si os molan los juegos de lucha. Este igual es una sorpresita. Y ya vamos reculando y acabando. Tenemos el día 28. Ojo. Seriaza. El estreno de la segunda temporada. De solo asesinatos en el edificio. Una serie muy buena. Con rollo Agatha Christie. Humor. Un casting maravilloso. Muy muy buena. De verdad. La primera temporada fue genial. La tenéis en Disney+. Y van a estrenar la segunda. Sobreentiendo que un capítulo. Cada 28. Que es cada martes. Bueno. Pues cada martes. No lo sé. Yo seguramente me espera que esté la temporada completa. Pero. Muchas ganas. Si es igual de buena que la primera. Va a ser brutal. Tenéis la primera. Echarle un ojo. Si os mola Agatha Christie. Os va a gustar mucho. Os lo garantizo. Luego. El día 29. Que es el último miércoles del mes. Llegan todas las series de Netflix a Disney+. Es decir. Tenemos Daredevil. Jessica Jones. Luke Cage. Puño de Hierro. El Castigador. Y Defensores. Las seis series llegan a Disney+. Tal cual estaban. Sin las cosas de una serie original de Netflix. Por lo que parece. Y en Estados Unidos creo que ha llegado con un aviso de que son violentas o algo así al principio. Pero bueno. Si no las habéis visto. Es vuestro momento. Además de reivindicar ahí estas seriazas. Y que se vea que hay audiencia. Yo todavía tengo pendiente la tercera de Jessica y la segunda de Castigador. Entonces pues aprovecharé y me las veo. Que me las habían quitado y no podía verlas. Así que eso. Que lo sepáis. Si no las habéis visto. Daredevil. Crema. Cremita bonita. Ese mismo día llega Baymax. No sé si llega. O se estrena el primer capítulo. Y va cada miércoles. Luego otro. Para sumarse a Miss Marvel y compañía. Que es serie secuela de Big Hero 6. Eso ya automáticamente es un must buy. Un must watch. ¿Cómo se dice? No sé. El caso es. Creo que es animación 3D. Tipo la serie de monstruos S.A. que salió el año pasado. Y Baymax mola. Así que habrá que refrescarse Big Hero 6 antes de su estreno. Pero vamos. Tiene muy buena pinta la serie. Si está ahí con la peli. Va a ser. Por lo menos muy simpática. Y luego ya nada. Acabando. Que sepáis que el día 30. O el último día del mes. Sale Sunbreak. En la expansión de Monster Hunter Rise. Para quien lo quiera. Y Cuphead The Delicious Last Curse. Que es el DLC de Cuphead. DLC. O sea. Tenéis que tener el juego base. Tres personajes. Va a estar la chica Taza también por ahí. Y no he visto mucho más. Pero bueno. Es Cuphead. Así que será desquiciante. Os dejaré por aquí. Ahí. Creo que es ahí. El merce la pena que hice en su día. Cuando todavía hacía esas cosas. De Cuphead. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Según esto. Son 30 minutos. Así que es probable. Que me pegue un tiro. Tengo que hacerlo más corto. La idea va a ser hacerlo más corto. Yo creo. ¿No? Pues eso. Dejadme en comentarios. Que os ha parecido. Si os ha gustado la sección. Si el croma ha quedado bien. Si os mola el rollete o tal. Porque. Como están saliendo tantas cosas. Este año. Estrenos. Los lanzamientos. Tal. Creo que puede ser una buena combinación. Hacer. Y una fusión de todo. Porque no voy a hacer un vídeo de lanzamientos. Y no voy a hacer un vídeo de estrenos. Entonces. Pues así. Pongo. Y de paso tenéis. Un vídeo más. Así porque sí. Estoy trabajando en un top 10. Llevo dos semanas trabajando en él. No tengo tiempo de editarlo. No sé cuándo lo vais a ver. Pero estoy haciéndolo. Y este mes deberíais tener un recopilatorio de lo que he jugado todo el año. Que espero que no sea así. Pero también va a tardar porque no tengo tiempo. Entonces bueno. Que sepáis que yo cosas trabajo. Pero intentaré sacar alguna cosina así. Pues por lo menos para tal. Yo que sé. Cuando acabe Kenobi. O igual hago un resumen del State of Play. No sé. La idea es que este vídeo lo tengáis el viernes. No sé si va a ser posible. Pero espero que os haya gustado. Si es que lo habéis visto. Sin más chicos. Un besazo enorme. A disfrutar el fin de semana. Y ser buenos. Y contarme. Que vais a ver. Que vais a jugar. Que vais a comprar. Que es lo que vais a viciar. Disfrutar. Y ver este mes. ¿Os he descubierto alguna cosina? Si es así. Me lo hacéis saber. Porque estaré muy feliz. Un abracito. Y nos vemos. Chao. Chao.